Música Hola poderosos amigos y poderosas amigas Bienvenidos una vez más a mi canal ¿Qué creen? Entré a grabar hoy día Dije voy a grabar Y de momento me doy cuenta De que empezaron una recomendación, una notificación Y veo que es que Billon Lo han actualizado así que hoy Esta vez por fin en el canal Tendrán una actualización el mismo Día que ha salido Oh, un milagro, un milagro Algo ha pasado Y es un milagro, pero antes de comenzar Con eso, vamos con los saludos Michael Villalobo Tiuo Tor Jolo, Víctor López Abenza Cris Enríquez, Paul 47 Diego Vega Narco Diablo XX Gabriel Ruiz, El Cana Alejandro González, Michael González Nicolás Rosero Gato Super Saiyan, Axel Multidades Carlitos P19 Ignacio Fernández Santoli 2.D Eduardo Rap Exol HD Y Anónimo Saludos Abrazos Saludos y abrazos Ha habido una nueva actualización en Billon En Naruto En la serie más pedida del canal Porque ustedes en todos los videos que suben Todos en Billon Billon Así que por eso yo sigo Haciendo de Billon Porque sé que a ustedes les gusta Y me la siguen pidiendo Y ha salido el nuevo caje de huesos Ha salido el sistema de compañeros Han arreglado susanos Han añadido un nuevo combo Y a ver en fin Porque no mejor entramos al juego Y vemos de que trata todo esto Y a ver si puedo sacar el caje de hueso Que tiene una probabilidad de 1 en 100 Vamos a verlo A darle Bueno Ya saben que si estamos en esta pantalla En la pantalla principal Que hace mucho un iniciabanos acá Es porque hay código Si Por fin hay código Chicos Les quiero dejar claro Que yo no creo en los códigos Los códigos Los hace el creador Porque muchos de ustedes me piden código Código Pero yo no les puedo dar código Si no han creado códigos Entonces Pero ya por fin hay código Aquí lo voy a estar pasando A ver Estamos a customize Para los que no saben Como siempre Puesto así Porque hay personas Que son nuevas En el canal O son nuevas Acá en Billon Y no saben como funciona Oh Esa es otra cosa Le han cambiado La música acá Así que ya no creo tener copyright En esta zona Que pues A veces podría ser Que lo hubiera tenido Pero por ahora Ya está funcionando A ver Vamos a ver Vamos acá LMS y KG Y Cierro el chat Porque no se ve nada Y acá donde dice Ingresar código Por cierto Lo voy a poner aquí abajito Lo voy a poner en la descripción Porque sé que a algunos Les gusta copiar y pegar Y también lo voy a poner Aquí abajito En un texto Para que ustedes lo puedan Especializar mejor A ver No tienen que presionar nada Simplemente lo escriben Y una vez que se terminen De escribir Automáticamente Se va a aceptar 6 sus Trice Así Con HST Así como lo pueden ver Y sin exclamación Was 25 trice Ha dado este Si no me equivoco 19 Si 25 trice 25 trice Ha dado este código Ven dice Code acepte Y ya está Es todo Eso lo pueden usar una vez Por si acaso No más de una vez Luego que Va a estar genial Es el de huesos De Kimimaro Es uno de los más O sea Yo estaba esperando Ya hace bastante tiempo De hecho Vamos a ver si nos puede salir Porque tiene una probabilidad De 1 en 100 O sea Debería Ser más fácil Que salga Chicos Por favor Si alguien sabe Si cuando yo llego Acá A ese rango máximo Que yo te diga Nivel máximo Eh Yo puedo seguir Subiendo Mis KKKK En mis KG Me gustaría subir Al nivel máximo Para aprender ya El cuarto El cuarto slot Para poder tener uno más Entonces Para eso tengo que ser De requisito Nivel máximo Pero yo imagino Que sí Porque O sea Que pueden hacer Los niveles máximos Pero si alguno Está en el nivel máximo Y sabe Por favor Coméntenme Dígame si es que es posible O no Por el momento Me voy a cambiar Voy a usar el 244 tries Que tengo Todos En un solo slot Me voy a tardar Un montón Pero voy a estar cortando Porque el chavo Es para entrenar Y me costó mucho Que saliera Y el Momo Chiki Pues A la final Si me llegó a gustar A ver Damos el primer try De 244 tries Debería de salirme Acá Lo que estamos buscando Es el Bonkage Que así es como se llama A ver Vamos Vamos Yo sé que puede salir Yo sé que puede salir Hace mucho No hacía esto Hace mucho 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 Tiempo No lo hacía A ver Una vez que termine Con esto Le voy a mostrar Todas las demás cosas Que han puesto A ver A ver Vamos 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 Se que puede salir Yo sé que puede salir Sal Ok No salió Ok Me estoy dando cuenta Que así se va a tardar Un montón Ah Por ahí Vi en los comentarios Que alguien me pregunto Cómo sacar El Rinnege Me han pedido Las combinaciones De elementos Los elementos Lo que hacen Es que te dan Creo que un 10% Probabilidad Adicional De que salga Claro que Eso es bastante Pero no te lo aseguran O sea Fácilmente Con cualquier elemento Te podría salir Cualquier cosa Por ejemplo Las probabilidades De que La combinación Que yo tengo En estos momentos De fuego Y agua Deberían de sacar Un Rinnegan Con mayor facilidad O bueno Se supone que sea Si tiene mayor probabilidad Pero a mí hasta ahora Nunca me ha salido El Rinnegan Lo que me ha salido Es el Momoshiki Rinnegan Realmente No siempre va a salir O sea Siempre va a ser suerte O sea No importa Que las probabilidades Hayan subido Siempre va a ser suerte Para el Tenseigan Se necesitaba Tener el de viento Activado Que es este de acá El tormenta Sería rayo Y agua Ok Yo normalmente Cuando hago estos videos De intentando sacar algo Que sea así Con los tries Siempre soy un fail No sé Los que han seguido Todos mis videos De intentando sacar Esto Intentando sacar Lo otro Siempre ha sido un fail Siempre Siempre Solo en uno Me salió algo Y no fue lo que yo quería En el Satke Rinnegan Que me salió El Momoshiki De hecho como que extraño la canción de fondo De Naruto Obviamente con esto estoy más tranquilo Porque sé que no va a haber problemas de copyright Incluso para también los grados del juego Me he fijado que antes el Lava Kageo O al menos a mí Me salía bastante rápido O sea El Lava Me salía muy rápido Y ahora no me está saliendo No lleva ni una sola vez Me he preguntado si es bueno tener dos habilidades oculares En mi opinión no es bueno Porque si tienes dos habilidades oculares Realmente estarías ocupando Un slot Algo que te puede ser más útil Ya que solamente puedes usar una habilidad oculares por peso O sea Si tienes un Digamos Byakugan y un Charika Voy a comprar las dos más comunes Porque Es lo que más comúnmente Pueden llegar a tener Pues realmente solo podrían usar uno o dos Claro está Que ya tendría para diferentes situaciones Pero realmente en un combate Es muy difícil Que puedan cambiar entre uno y el otro Porque se los tienen que estar equipados Tienen que entrar al menú En mi opinión Es solamente tener uno por peso Yo sé que es difícil Cuando se trata de los raros Porque todos los raros son habilidades oculares Sería un Tensei Gun Un Rinnegan Un Sasker Rinnegan Un Momochic Imagínense tener las cuatro Con los cuatro raros que existen Es difícil Yo sé Poder cambiar Porque bueno Al fin y al cabo No son muy fáciles de que salga Pero no es recomendable Porque realmente solo van a usar uno por vez No les puedo decir Que tienen que cambiar Porque Uno puede decir Este es mejor El otro es mejor Pero cada persona Tiene una forma de jugar Y eso ya depende de ustedes Depende de lo que más usen Lo que más acomode a sus gustos Lo que no usen Que no les haya gustado Y ya cámbienlo Porque realmente les estaría ocupando un espacio De algo que les podría ser mucho más útil Bueno En total me he gastado 100 tries ya O sea Si la teoría de que De uno en cien Siempre al cien va a salir O del uno en el cien A sesenta Siempre va a salir Ya vieron que eso no es cierto O sea Realmente son matemáticas O sea Esto es una división de probabilidades Así que siempre Uno rolé Nunca va a contar Dos de cien Tres de cien Cuatro de cien Cinco de cien Sino Que siempre va a ser Uno de cien No importa cuántos Así que haga 500 Puede ser que nunca me salga Así es como funciona Y este es el último try Para hacer los 200 tries Porque Sinceramente Siento que Voy a seguir gastándolo Gastándolo Y no me sale Puede ser que tenga algún bug No sé No lo creo realmente Porque ya vieron Mi suerte en los otros De intentando conseguir Bueno Ahí voy a dejar No pero Nada Algo como A ver Con el que deje ser algo útil Porque de nada Hago con dos habilidades oculares El Viacuar no lo voy a usar jamás Ya está Voy a dejar así Con el Wood Por el momento Ya más adelante Estaré intentando De nuevo sacar el Bone KG Ay Como siempre Qué lástima Quería mostrarles Pero siento que he gastado Demasiados tries Ya saben Así es como se saca El El de huesos El de Bone Pulse Es de esta forma Al igual que en todas las otras Bueno Ya por fin he salido De la zona Que hay en calle De los KG Así que ahora vamos a ver Lo nuevo que han puesto Y una de las cosas nuevas Ha sido esto Ven esta pestaña Acá a la derecha Que está ahí El rojito Brillando Brillando Como mírenme Aquí estoy Por favor Dense cuenta de mí Entran acá Acompanion Si pueden ver Está acá Kakashi Eso sí Eso sí Les quiero comentar Que están bien Claro No necesitan nivel Para usarse No level requirement Acá tenemos Acá tenemos A Abu Kakashi Tenemos a Naruto Tenemos a Sake En fin Tenemos acá A ellos tres A estos tres compañeros Nada más Dos diferentes versiones Por lo que veo acá También se podrá usar En algún futuro En alguna actualización A Sakura A Kajaku Y a Sabusa Cada uno tiene Diferentes habilidades Pero como pueden ver Están bien caros Acá este está A ver Voy a contar los ceritos Veinticinco millones Veintidós millones Treinta millones Veintiún millones Cuarenta y cinco millones Y veintidós millones Están bien caros Están costosos Esto va a estar interesante Porque esto lo que hace Es que O sea Ahora mismo yo habilito Digamos acá Pues pueden ver Que tengo mi clon Bueno Pues sería prácticamente Algo parecido Claro que el clon Se desvaneció Y estaría caminando conmigo Por todos lados Ahí como que Hola Estoy contigo Soy tu compañero Hola, hola Y tienen también habilidades No sé Un Rasengan No sé Cada uno tiene Su peculiaridad Y pelea de la misma forma Que un clon Atacando a las demás personas Ayudándote Y con la diferencia Que no te golpe Con la diferencia Que no desaparece Creo que tiene vida propia O sea Una barrita o algo Hasta que lo maten O algo así No sé bien cómo funciona Y es muy difícil Que lo vaya a probar Porque están Extremamente caros Y han puesto también Un nuevo combo Acá como pueden ver Hay un tercer combo Que es el Primary Lotus Pero También cuesta muchísimo 18 millones de río Pero también Han arreglado Supuestamente Al Susano Ya no tiene bug Ahora bien No sé si es bug El bug del spawn Lo otro que han puesto Es que han hecho Una mejora En el Rasen Shuriken Si así es El Rasen Shuriken Ha sido modificado Lo han mejorado Yo quiero probarlo En estos momentos A ver cuál es la diferencia De Rasen Shuriken Ah hermoso Me encanta como se ve Por cierto El modo de Kimimaro El modo de huesos Da 50 de vida Y 50 de chakra Ok Vamos a ver Voy a probar el daño De Rasen Shuriken Que se supone Que lo han mejorado A ver aquí está Lo voy a lanzar Ahora la animación Está mejor incluso Ok Lo voy a lanzar nuevamente Le hizo 30 de daño A su momento Pero creo que la animación Ha cambiado un poco A ver ahí está Se lo tiré directo esta vez Si Ahora se lanza mejor Antes como que se desviaba Un poco Creo que ahora si Se le puede pegar bien Ok Vamos a ver una vez más Voy a tirárselo directo Ah Me encanta Ahora se ve hermoso Ahora se ve hermoso Me encanta Me encanta Wow Se está pegando un montón Ahora si está Ahora si es otra cosa Ahora si Antes pasa que Yo lo traté de tirar directo En el video pasado Que estuve probándolo Lo traté de tirar directo Y siempre como que Se desviaba un poco O seguía un jugador Que estuviera más cerca Oh, oh Nos van a mostrar el Susano Ya veo la diferencia Wow Ok, ok La diferencia es que Tira muchas flechas No es que hayan arreglado El Spawn Bueno, no sé si eso también Pero Wow Han visto cuántas flechas Por segundo Antes como que Plum Pum Si ves mi video anterior Donde muestro el Susano Creo que con el Kurama Es muy lento Pero esta vez Esto es increíble A ver Me va a golpear Wow No puede ser Dos golpes Y muertos No Pero el Susano Está roto Eso fue increíble Y lo vuelve a hacer No Es que miren Está demasiado Demasiada suerte Ok Si da la explosión Pega menos Me he dado cuenta Porque ahora me estoy fijando Más después de lo de Rasen Shuriken Si me golpea directo Me pegó Como que En 50 de daño No sé No puedo ver Porque los golpes Son muy rápidos Ahora en la edición Ya viré Y ustedes Bueno en el video También se lo van a dar cuenta Pues ya lo pueden parar Y demás Yo ahora como lo estoy yendo Todo así en tiempo real Pero me pareció Que me pegó Como 50 de daño Más o menos Y me cayó directo Y si caí al lado Por ahí unos 30 Unos 20 Está bien poderoso La cosa es que está Muy fuerte Bueno eso ha sido todo Por este video Vieron Intenté sacar el KG O el KG De huesos Pero No fue posible Vieron ya el Susano La mejor el Susano Uff Está OP Overpower Está roto Está exagerado Espero que su spawn También está arreglado Para intentar sacarlo El modo sabio El Trassenchuriken También está ahora Mucho mejor El problema es que Cuando hay una persona Al lado Demasi se daña Pero si es un 1 vs 1 O algo así Está genial Y gracias chicos Ahí que me ayudaron A probar Las habilidades Me mostraron el Susano También Estuve chévere Saludos chicos Like si les gusta Este tipo de video Suscribanse a mi canal Que con eso me estarían apoyando mucho Y los primeros 5 Que digan en los comentarios Águila Serán anotados en la lista Para un saludo en próximos videos Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Chao